ministro indecoroso columna de opinión de andrés que espinoza fengua el nombramiento de la activista izquierda daniel rojas como ministro de educación ha generado una ola generalizada de rechazo nacional siguiendo el principio de peter los funcionarios de la administración del presidente gustavo petro son encumbrados hasta su nivel de incompetencia para petro los altos cargos de su administración sirven para aprender pero no para gobernar gobernar es lo de menos lo importante es su identidad ideológica socialista de tinte revolucionario del m19 y de preferencia marxista lo trascendente para petro es la maldad ciega no el conocimiento de los asientos estatales bajo su cuidado menos aún el comportamiento como ciudadano educado y civil el caso de rojas es emblemático rojas mágister en ciencias económicas deriva su experiencia profesional de su trabajo como miembro de la unidad legislativa de los entonces senadores petro y bolívar luego en la secretaría institucional de integración de la alcaldía de bogotá y últimamente en la dirección de la sociedad de activos especiales hay el ministro educación y el presidente conforman el gobierno en materia educativa sus funciones abarcan la administración del mayor presupuesto estatal en la formulación orientación y dirección de las políticas para el desarrollo de la educación incluidas su regulación como servicio público la presentación sustentación y seguimiento de la reforma asentuativa y la promoción de la cooperación internacionales de la contrastación de la hoja de vida del ministro rojas y las complejas funciones oficiales educativas del orden nacional resulta evidente que su experiencia profesional no tiene relación alguna con las tareas educativas a su cargo los problemas con la designación de rojas como ministro de educación también son de forma especialmente en una cartera que sirve de brújula para la juventud colombiana como iré al señor por sus trinos los conoceréis los insultos y la grosería son la marca de agua de los trinos de rojas la palma como los escriben descalifica con insolencia la posición actitud propia de una persona indecorosa que expresa la educación y exhibición dos cualidades esenciales para ser rector de la cartera educativa que rojas no quiere